Oh, 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 oh Quiero vivir mi vida, quiero ir con amigos, quiero dejar de lado todo lo que me hace mal ¡Ah, Chantal, te quiero! Muy buenas tardes, gran show de la tela, si arrancamos con el show en vivo Te las culi sueltas, moviendo la colita de aquí para allá, moviendo la colita de aquí para allá Esto suena y dice, como, como Y las mujeres solteras, haciendo palmas Ladrón que roba a ladrón Tienes cien años sin perdón ¿Dónde están todas las culi que muevan la cola de aquí para allá? ¿Dónde están todas las culi que muevan la cola de aquí para allá? Ladrón que roba a ladrón Tienes cien años sin perdón Y todos los solteros Con la espalda se arriba Pa, pa, palma se arriba Pa, pa, mi nieto en la culita de aquí para allá Mi nieto en la culita de aquí para allá Esto suena y dice, como, como Veníamos un poquito, Ruth Un poquito, Chichisair, a ver ¿Cuántos amigos vos tenés? ¿Cuántos amigos vos tenés? A ver A vos te digo Tráela a tus amigos A ver, ¿cómo bailan la palca y las culis sueltas? Una mano arriba de las culis sueltas Tere, 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 tere Trimelo y mucho grito, pero siempre con estilo Y los tacones abriendo mi camino Y estoy como dice Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa Yo te escucho Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa A ver, ¿cómo baila la culi suelta? A ver, ¿cómo baila Chichi Zaira? Muchísimas gracias a mi amiga Lili, siempre bonita parejarme de ella, ¿eh? ¿Y cómo dice el rutador? Sube la mano, si a ti te envidian Ilusa Y cuando te arroes los ojos ¿Y quién piensas? Ilusa Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa Yo te escucho Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa Bueno, 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 bueno Quiero... Dios mío, Mónica Reina Para todos los mayores esta música A mí me gusta que me traten como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesías Al oído por las noches cuando hacemos los series Me gusta un caballero que sea interesante Que sea buen amigo pero también buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan los mayores Que rabios De los que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores Muchas flores Ruth A mí me gustan los más grandes Lo más grande Que no me quepa en la boca ¡Eres tu señor! No, no siquiera duerme que me vuelva loca Lo que aguantá Lo que aguantá Lo que aguantá Y esto sigue así Bueno, quiero presentarles ahora a mis bailarinas Ella es Zay Para todos ustedes La mueve A ver Meneame un poquito Y esto dice así DJ Para vos Que no sabes que es mi suerte Acá te muestro A ver Começó, começó Novo duelo Jerry Smith Está mandando Começó Novo duelo Nando Deca está mandando Morana Jogando Loirinha Jogando Vai Parabéns novinha Tú ganhou troféu do ano Morana Jogando Loirinha Jogando Parabéns novinha Tú ganhou troféu do ano 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 Bueno, seguimos con Claudia Ella es La que le gusta Arriba y abajo con el y lento. Ay, mami son movimientos Para arriba, para abajo, lento Para arriba, para abajo, lento Para arriba, para abajo, lento Y si se pone a la espalda Porque quiere post Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma Dale, ¿qué gusta esto? Entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, chichi, toma Toma, dale, toma, dale Toma, dale, toma, dale Toma, dale ¡Buesa! ¡Hola! Quiero presentarle a la más sensual, a la más bella La más chiquitita del grupo Ella es Andrea Fernández, alias Michi Baila para todos ustedes ¡Ticha y Coco! Es Tepina La chiquitita la más fogosa Sí, la chiquitita la movemos, boludo Sí, eso Ahí está la chiquitita ¡No! Miguel Sino Miguel Sino ha salido del grupo Para vos, Jerónimo, que está en la barra, mirando Dice, escate la baba Eso ¡Epa, la rubia! Especial para la pileteada, Sabatina ¡Oh, oh, oh, oh! La llevamos ¡Ay! ¡Eso! Michi, la más sexy del grupo Vengan chicas, vamos a continuar con el show ¡Eso! ¿Qué quieres somos? ¡Cup! ¡Clic! ¡Suelta! ¡Tap! 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 Nadie me para, esta noche soy yo Que arranque la guacha a mover el toto Tengo el sillete, la nave también Vamos las pibas, joder Y sajeren Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el cachete Y teque, 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 teque Para que las guachas muevan el cachete Y muevan el cachete, cachete, cachete Muevan el cachete, teque, teque, teque Muevan el cachete, muevan el cachete Muevan el cachete, teque, teque, teque Y mueva, y mueva, y mueva esa rura, mueva Y traje el teque, 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 teque Para que la juana mueva el cachete Y teque, 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 teque Para que la juana mueva el cachete Yo siento atrevida, yo siento atrevida, te atrevida, te atrevida Súbeme, bájame, yo siento atrevida Para que las otras reveten de envidia Súbeme, bájame, yo soy tu atrevida Para que las otras, me tienen envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Eso no importa, yo soy tu atrevida Me tienen envidia, me tienen envidia Eso no importa, yo soy tu atrevida Tiki, 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 tiki Por aquí la bolsa, muevan el cachete Tiki, 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 tiki Por aquí la bolsa, muevan el cachete Muevan el cachete, el cachete, el cachete Muevan el cachete, teque, teque, teque muevan el cachete, muevan el cachete, muevan el cachete, teque, teque, teque ya que llegaron para quedarse la culi suelta nadie me para esta noche soy yo la Jessy y la Shami culi suelta ese es el pasito de la rompediscoteca ese es el pasito de la rompediscoteca ese es el pasito de la rompediscoteca pero lento, lento, lento y ese es el pasito de la rompediscoteca ese es el pasito de la rompediscoteca ese es el pasito de la rompediscoteca pero lento y lento, lento y culi suelta alright y muevan los hombros DJ, quiero vacilar na mas DJ, quiero vacilar na mas no quiero novio, quiero vacilar na mas no quiero a nadie que me este diciendo nada ni un mojo que me deje hablando pendeja ella no tiene que explicar a nadie por qué donde va no quiero novio, quiero vacilar na mas no quiero a nadie que me este diciendo nada ni un mojo que me deje hablando pendeja ella no tiene que explicar a nadie donde va ay suena que mi amor y suena el bajo suena el bajo pa suena el bajo pa y que retume y que retume pa y suena el bajo pa suena el bajo pa y que retume y que retume pa Y grita fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 A ver, si baila bien surra Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba El que no hace palmas el zapo de cornubos El que no hace palmas le rompe Yo te lo aviso, te digo y te repito No te hagas el vivo, no fúes conmigo Siempre dejó a jugar nunca podemos vernos Quiero vivir mi vida Quiero ir con amigos, quiero dejar de lado todo lo que me hace mal